De los llanos de Sonora salió el brillante muchacho para orgullo de su tierra, de Chihuahuaquil a su rancho tierra que bañó de polvo, de niño sus pies descansó Nacó en el valle del Yaqui y el valle le dio cariño famoso puerto de Guaymas donde paseaban de niño también celebran tus triunfos por nogales y hermosillos Dios le dio un potente brazo y el cielo le dio una estrella yo quise hacerle un corrido en el nombre de su tierra a ese pitcher tan famoso que es el toro Valenzuela Un saludo pa' los doyers y también pa' California para el rey de los deportes que reconocen tu historia a mi México querido mi recuerdo y tu victoria De todos mis compañeros con cariño me despido a la ciudad de Obregón también le mando un suspiro y a la gente de la sierra de la cual nunca me olvido de todos mis compañeros con cariño Música